Estamos preparando a través de la Secretaría de Servicios los pliegos para ser elevados a consideración del Consejo Deliberante. Se acordó con la empresa, la empresa también está dispuesta a seguir prestando el servicio, y esto es importante, decirlo, en las mismas condiciones, bajo el mismo canon, el mismo precio que se está pagando por el servicio, todo igual, todo en las mismas condiciones, simplemente extender ese plazo hasta el mes de abril para poder así darle forma y concluir, iniciar, desarrollar y concluir el proceso del licitato. Esto denota la ausencia de planificación en cuanto a la posibilidad del sistema integral, nosotros decimos que estamos ante una oportunidad histórica, porque finalizaba un contrato que había sido pensado 10 años atrás, con lo cual había que barajar y dar absolutamente de nuevo. Bueno, en esto tenemos la idea de darle los instrumentos a la gestión para que puedan continuar con el servicio, pero claramente cae por Maduro de que la empresa Cotreco, bueno, ha de alguna manera establecido un acuerdo con el gobierno para continuar. Esto a nosotros, obviamente, que nos ubica en la posición de señalar de que quien cuestionaba a la empresa Cotreco era el actual oficialismo que hoy la está prorrogando.